Un besito, Mesa, Caballero, Macanaki, el toque corto para Rafael Dos Santos, le dio a Cáceres, metió el centro, gol, 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 de Olimpia. La jugada corta entre Macanaki y Cáceres, el centro de este se lanzó a costa, parecía que quitaba, no sé, se dejó, no la trayectoria de la pelota. Esta se mete mansamente cerca del poste derecho de un sorprendido Centurione y Olimpia, señores, tras la pifia de Acosta, está ganando el partido 1 a 0.